Buenas noches profesor, como llegue tarde de todas formas decidí grabar la presentación para que la tengan, aparte de eso se la envío por correo. Bueno, mi artículo se trata sobre la influencia del Balance Scorecard sobre la administración de proyectos de desarrollo de software, aunque después de investigar y leer todos los artículos que me encontré, me parece que es lo contrario, que es la influencia de la administración de proyectos de desarrollo en el Balance Scorecard, ya que la administración de proyectos en sí es más antigua, se remonta al comienzo de la era civilizada. Entonces, habiendo dicho eso, hay mucha literatura que habla de Kaplan y Norton como los creadores de este término, esta terminología o metodología o herramienta, pero en realidad fue el señor Art Schneiderman que en 1987 trabajando para una mediana compañía de semiconductores desarrolló esta metodología. Posteriormente, él trabajó en conjunto con los señores Kaplan y Norton en un estudio y ellos en 1992 escribieron un artículo acerca de Balance Scorecard utilizando alguna referencia anónima del trabajo de Schneiderman, o sea, no lo citaron nunca, en su escrito y este fue tan popular que al final se dio a entender que ellos habían sido los creadores del término, cuando en realidad no lo fue. Pero bien, adentrándonos un poco más en lo que es el Balance Scorecard, esta metodología maneja cuatro perspectivas, aquí es cuando digo que se nos hace notar mucho la influencia de la administración de proyectos en sí, en el Balance Scorecard, dentro de cada perspectiva influye una fase o técnica o metodología de la administración de proyectos, entonces ahí poco a poco, dentro de cada perspectiva se lo mencionaré. En la perspectiva del crecimiento y desarrollo es en la que se incluye el entrenamiento personal y la cultura corporativa, hablando en métodos, una explicación que me dieron que era como una iteración, lo primero siempre es el crecimiento personal, adentro hacia afuera, personal y después vienen otras perspectivas. Esto, en la administración de proyectos, durante toda la planeación, el inicio de la planeación y la ejecución, siempre hay retroalimentación, lo cual sirve para el aprendizaje y al final todo eso se conjuga dentro de una, en el cierre, en las lecciones aprendidas, no eso, que sirven de base para otros proyectos. En la perspectiva de los procesos de negocio, aquí en el Balance Scorecard, esta perspectiva es donde se le permite a los ejecutivos conocer que tan bien el negocio está ejecutándose, que en la administración de proyectos conocemos como monitoreo y control, después de la fase de ejecución, viene el monitoreo y control, que es donde se realiza una vigilancia del plan establecido, se reciben y evalúan cambios y se emprenden acciones correctivas o cambios, aunque es lo que menos se quiere, cambios en los planes y los cronogramas. Dentro de la perspectiva del cliente ya nos vamos yendo más hacia afuera, dentro de esas iteraciones que les mencioné. Este se ha vuelto mucho más importante, el hecho de que si un cliente no está satisfecho, eventualmente va a encontrar a alguien quien le supla sus necesidades, por eso es que eso ya es competencia, no es competencia de vida dentro de todos los mercados. Entonces, uno de los objetivos es definir la meta global del proyecto, esto dentro de la administración de proyectos. Cuando hablo de administración de proyectos, como la administración de proyectos de software, es una rama o desciende de la administración de proyectos en sí, todo esto influye. Se definen las expectativas del cliente y de los interesados, por eso es que la perspectiva del cliente con el inicio del proceso de la administración de proyectos van de la mano, o sea, esto y esto definirá el éxito del fracaso del proyecto. Y eso será medido al final, ¿no? La, lo que, las expectativas, ¿no? De que tenía el cliente. Y por último, bueno, la perspectiva financiera, que nunca dejaba de ser importante, ¿no? Que es la meta final de toda empresa, todo negocio, crecimiento financiero, ¿no? Ese es el principal objetivo de todo. Entonces, para esto se espera que la información sea eficiente y oportuna. Y los administradores harán lo necesario para proveer esa información, ¿no? Y durante la fase de planeación de un proyecto, se estiman, se estiman tiempos, costos, actividades a desarrollar y presupuesto general, ¿no? Estamos hablando prácticamente de una perspectiva financiera. Bueno, la conclusión no la puse aquí, pero está en el artículo. Lo que dicen prácticamente son que, que, bueno, como ya mencioné, la administración de proyectos en sí es mucho más antigua que la, que el balance core card, que fue un término que nació en los 90. Y van de la mano, ¿no? Cada perspectiva del balance core card se desarrolla sobre la base de la administración de proyectos. Y su éxito o fracaso depende de su modo de implementación, ya que no garantiza, como se dice, la administración de proyectos, la utilización no garantiza el éxito de los, de las iniciativas. Este, preguntas. Esteven, ya mí. Profesor, cualquier pregunta, me la envía al correo con gusto se la responda.